Diccionario. Arroba diccionario. Desviar, se refiere a la acción de apartar o desviar algo de su curso, dirección o propósito original. Este término puede aplicarse en múltiples contextos, como en el ámbito físico, donde un objeto puede ser desviado de su trayectoria, o en situaciones sociales, donde una conversación o un tema pueden desviarse del enfoque inicial. También se utiliza en un sentido más abstracto, como en la desviación de normas o expectativas, indicando un cambio o una alteración de lo que se considera normal o aceptable. En general, desviar implica un movimiento o cambio que separa algo de su ruta o intención original.